¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Argullo Gamer y bienvenidos una vez más a este Quake, la expansión que estamos jugando, que es la primera, la del azote de Almagón. Estamos en el capítulo 3 y dentro del capítulo 3 es el tercer nivel, Limbo. 65 monstruos y 4 secretos. Así que nada, vamos a disfrutar un ratillo y pasarlo mal, que eso siempre es bueno. Y como siempre os digo, pues si le dais un like... Ayudáis muchísimo al canal. ¡Hala! ¡Me va a fregar! Pensaba que había aquí algo. Vale, ya está. Vale, es que no es. ¡Ponny! 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 ¡Esperate! ¡Ponny! Que raro. ¿Por dónde vas, hijo mío? Está levitando el tío. Ahí está el talento. Esto sí que me suena barato. ¡Ostras, Pedrín! ¡La madre que nos parió! ¡Qué nudos trolacos! Muerto soy. Muerto soy. ¡Vaya tela, tío! A 8 de vida. Bueno, aquí es que no hay vida, ¿o qué? No, no lo voy a coger todavía esto. Yo me mandaría a mí meterme en la... ¡Ostras, Pedrín! ¡Uy, la madre que lo parió! Bueno, 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 bueno. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Buah, chaval. A ver si se matan entre ellos, macho. Un poco de suerte se matan entre ellos, macho. ¡Joder, tío! Me cago en tus muelas. Me cago en tus muelas. Buah. ¡Uff! Complicado que se hace esto, ¿eh? Bueno, venga, va. Ya. Necesito hago un toque. ¡Joder! ¡Uff! ¡Uff! Yo puedo atrás. Bueno, al final... ¿Me he cogido la llave o no la he cogido? Yo creo que no. ¿Y tú qué haces aquí? Me tengo que colgar a los dos. Buah. ¿Estoy mal? No, lo siguiente. Buah, chaval. Algo hay que hacer por aquí. ¿Pero es que me están persiguiendo o qué? Que no me entero. Yo creo que se están... Ah, que está ahí abajo. Es un normal. A veces me mata, ¿eh? Dos más. Lo que pasa es que no tengo... Ya muerto soy, tío. Es que estoy fatal de vida. No, lo siguiente. Tengo que... Tengo que ir por aquí. A ver si pillo algo. ¡Ja! Menudos trolls. Menudos trolls. Bueno. Vamos por aquí. A ver si cambia un poco... Veamos a ver si Nexto. También podemos ver si no se Australi se 격o. No, no se... Vuelo. No se... No. No, no. Pfff, nueve de vida tío. Pfff, me hicimos uno de 50, menos mal. Pfff, que guapo tío, eso ha sido potra eh, eso ha sido una potra brutal, no lo sabía eh, no lo sabía, no tenía ni idea. Es más pensaba que, bueno le he dado por darle, por esto que dices, voy a darle igual que a estos bichos. Oh, que guapo, pues, hmm, y si me da tiempo a llegar, no me da tiempo a llegar tíos. No me va a dar tiempo a llegar. No me va a dar tiempo a llegar. Debería jugar así. Tengo que cargarme a... Mira como corre, mira como corre. Secuencia completada. Ah, que tengo. ¡Ostras Pedrín! Uf, uf, uf. Vale. Azul. Espérate, que lo mismo, el bicho... Vale. Vale. Ahí está el talento. ¡Hola Valentano, chaval! Wow, que trolls Que trolls Ahí hay algo que A ver Es que se ve, es que se ve Se veía, se veía venir Ves todo que es igual y ese es el único La única pared ahí un poco desigual Y dices, aquí es Bueno pues, por aquí no podemos ir Hemos estado bastante mal, mira me quedan cuatro Cuatro bichos nada más Y esto No Vale, esto es lo que Esto es lo que une Y aquí es por donde no hemos llegado a ir Ah si, 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 si Pues Pero yo desde aquí no puedo pegar un salto O si O si Ostras, que guapo tío Si, si, si Y esto para que sirve Sirve para ir por aquí Oh Y fue una secret taxi Ostras tío O sea que entonces Esta es la parte Secreta para salir Del nivel Y evidentemente Esto significa que vamos a jugar El nivel secreto Que guapo tío Muy bien Claro Es que tenemos la llave Dorada y no la hemos utilizado Muy bien, muy bien Muy bien Ostras tío Este nivel Este nivel lo he visto Este nivel lo he visto en un vídeo Este nivel está chulísimo The Age of Oblivion Hay pocos monstruos No hay muchos Pero este nivel es Es en plan En el espacio Muy parecido A los niveles Al nivel del espacio A un A un nivel que había En el Quake 3 Ya lo vais a ver Ya lo vais a ver Está chulísimo este nivel Bueno pues nada Eso lo veremos en el siguiente vídeo Para mi como siempre digo Es un placer Poderlo compartir con todos vosotros Como siempre podéis dejar comentarios Y nos seguimos viendo aquí En vuestro canal Orgullo Gamer Hasta más ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!